Este regreso a clases, tus hijos necesitan más velocidad y entretenimiento. Contrata a Easy 100 y obtén más megas al domiciliar. Easy te ve con todo el entretenimiento y ahorras al traer tu línea telefónica. Paquetes desde 370 pesos. Haz que este regreso a clases sea padrísimo. Con el internet y la telefonía de Easy, este regreso a clases será diferente y tus hijos estarán mejor conectados. Contrata a Easy 100 y si domicilias te damos más megas. Tenemos paquetes desde 370 pesos al traer tu línea telefónica. Ahorra y haz que este regreso a clases sea padrísimo.